ah y aprendemos vamos sientas aqui listo vamos a ir a computadora a ver ahora si chicos les dejo una video direccion bien perrona bien jugosa sobre Silvio bailando Taki Taki o bueno mi cama se les dio ahi esta mira está bien perron ok apenas creo que va bailando Me gusta su sombrero, eh, genial 10 de 10 Y mira también sus guantecitos Ay, también chidos ¿Por qué se está moviendo hacia los lados? Está medio raro Mira, le está pegando ¿Qué es eso? Ay, levantó las manos Está peleando Es un peleonero Es un guerrero, una máquina fiera ¿Qué está haciendo? ¿Le está moviendo la piernita? ¿Por qué? No, 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 ¿pero qué está haciendo? ¡No! ¡Ahí viene la parte chida! ¡Ahí viene! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Y mi cama suena y suena! ¡Y mi cama suena! ¡Ena sigue sonando! ¡Dale, dale, dale! ¡Bailo bien! ¡Taki, taki, 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 taki! ¡Me llevo la computadora de más! ¡Taki, taki, taki! ¡Ahora vemos! ¿Apagamos? ¡Apagamos! ¡Apagamos!